La Federación de Profesionales se informó que respaldará todas las movilizaciones cívicas por el descongelamiento de las cuentas del campo Incahuasi. Esta Federación de Profesionales ha tomado la decisión nuevamente de exhortar a aquellas instituciones que tienen que ver con el congelamiento de los fondos de regalías por el impuesto Incahuasi a que se proceda inmediatamente a liberar esos fondos para no seguir afectando a una población. Por ello es que nosotros convocamos a todos los profesionales a que empecemos a movilizarnos. El día de mañana a las 11 de la mañana los convocamos a los pies del Cristo Redentor para manifestar nuestro rechazo a este abuso que se está haciendo contra Santa Cruz.